Este programa es presentado por La Joya Bar Room en Coral Gable, el salón de festejo ideal para tu evento. Kendall Mitsubishi. Bueno y estamos muy contentos, la comunidad católica del estado de la Florida está muy feliz y sobre todo quienes vivimos aquí en la ciudad de Doral porque ya está lista la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe y mañana vamos a poder ser testigos de la primera celebración eclesiástica, eso va a ser a las 10 y 30 de la mañana y saben que el Venezolano TV va a transmitir en vivo lo que va a ser esa devoción, esa fe que nos caracteriza a todos como comunidad latina. Así que a las 10 y 30 de la mañana, si van a estar allí ya saben que los van a ver a través de nuestra pantalla delvenezolano.tv y a través del canal 81 de Comcas. La cita es mañana en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe y felicidades a toda la congregación. Y sobre todo un gran abrazo al Padre Israel Mago que ha sido de alguna manera la cabeza de este proyecto que mañana se cristaliza cuando vea usted o asista a la primera misa allí en la iglesia de la Guadalupe. Bueno, nuestro invitado es el almirante Mario Iván Carratuno Molina. Antes de irnos a la pausa, yo le había dejado una pregunta basada en todo lo que ha robado en las redes sociales, que al general Padrino López lo iban a destituir, que iban a nombrar a Reverol, pero que entonces la gente no quería que un guardia nacional fuera ministro de la defensa y entonces pelaron por un almirante que está patria o muerte con la revolución. Todas esas cosas son verdad, son probables. ¿Qué información maneja usted? Una vez que se conoce el resultado de las elecciones, la abrumadora mayoría, que yo no llamo voto castigo, yo creo que hay otro nombre, es el voto de la conciencia nacional que se hizo presente olvidándose de los grupos políticos, de las ideologías, de los problemas del hambre y la miseria y una cantidad de cosas y fueron a votar, un voto de conciencia. Se cansaron de este gobierno y había que sacarlo, perdieron el miedo en cierta manera. Igualmente ocurren los cuarteles, los militares fueron a votar. Cuando combinan al general Padrino a que debe reconocer la revolución y le mandan a sacar las tropas, él dice que no lo va a sacar y no lo saca las tropas. Al día siguiente vuelven a hablar con él, Yodau Cabello, Rangel Gómez, Bielo Amora, Rodríguez Chacín y otro más de ellos. Y le dicen, ¿tú respetas a Chávez? Sí, yo respeto a Chávez. ¿Tú respetas? Sí, yo la respeto. Pero ustedes pusieron a votar a los militares y los militares votaron contra ustedes, contra nosotros. Yo no puedo como militar imponerle a los militares venezolanos que desconozcan lo que dijo el pueblo. Porque ustedes están diciendo que es democracia y que el pueblo va a votar. Y el pueblo votó y los militares votaron. Yo no puedo echarme para atrás y yo no voy a hacer eso. Es decir, que la intención del gobierno era que los militares... El gobierno creía que los militares iban a estar a favor del gobierno. Y cuenta que no fue así. Y después que los militares iban a salir a orden de Padrino a tomar las calles de Caracas para imponer un toque de queda o no toque de queda, un patrullaje nacional de manera de imponer a ellos su poder político en el colectivo nacional. ¿La intención qué era? ¿Declarar de manera abierta una dictadura? Desconocer las elecciones. No dictadura, dictadura ya es totalitaria. Claro, no, pero digo oficialmente, oficializar. Asumirla. Asumir, de hecho, no entrego el poder. Yo mantengo el poder porque tengo el poder de las armas y tengo el poder de la sociedad armada. La información que usted tiene es que eso era lo que quería hacer Maduro. Yo desconozco el resultado. Claro. Bueno, eso es lo que quería hacer, desconocer el resultado. ¿Cómo? Apelando a los militares. Y hay un asunto que yo quiero que la sociedad me entienda, los que me están escuchando. Después que el militar dice que no, es no. Esos mayores tenientes, capitanes, tenientes coroneles, suboficiales que fueran a votar contra el gobierno, le pongan a Monplacer, le pongan a Padrino, le pongan al comandante del ejército, le pongan al comandante de la Armada para que les ordene, esos oficiales no le van a hacer caso. O sea, el problema de la crisis militar está creciendo cada día más en la medida que el gobierno intente imponer en el sector militar una conducta diferente a lo que ellos ya decidieron. Es decir, que no... No sé si me explico lo que quiero... No, sí. Absolutamente imputado. Ya no hay retroceso, pues no importa a quién pongan a la cabeza del poder militar. Y lo han dicho, y lo han dicho, y con los militares que me he comunicado, me dicen, no, es que a mí no me va a cambiar nadie esa decisión. Exacto, pongan a quien pongan ahí. Ese almirante que pusieron, bueno, van a dar instrucciones, pero no le van a hacer caso. Es decir, que el 5 de enero, cuando se vaya a instalar la Asamblea Nacional, y ellos quieran armar desorden en la salida o en la entrada de la Asamblea Nacional y tirarle piedras y mango a los diputados y la gente lo rechace, si quieren sacar a los militares a la calle, los militares le van a decir no. Esos fueron los que ganaron y esos son los que tienen que sentar sus curules. Déjame tratar de digerir tu pregunta y ponerla en lo que yo pienso que debe ocurrir. No quiere decir que va a ocurrir. Si en enero el gobierno saca a sus grupos armados a la calle o a un sector de la Fuerza Armada, que puede ser que también los saque, a reprimir, en ese momento esas Fuerzas Armadas tendrán que intervenir. Y se crea una crisis política inmensa que inclusive la Asamblea puede quedar apartada. Porque es la intervención militar de lleno al control político del país. O sea, que están jugando con fuego. Eso tiene la oposición que saber que también hay ese riesgo. No es que va a ocurrir, repito, sino que... Porque eso ocurrió el 4 de febrero. Exacto. Cuando se movilizan las tropas, desconocen al presidente, ¿qué le quedaba al presidente de la república? Apelar a su liderazgo natural. Y lo hizo. Bueno, malo, erróneo, lo que sea, pero lo hizo y mandó a las tropas a los cuarteles. Las tropas a los cuarteles. La mayoría regresaron, otros no. Pero el golpe en cuatro horas fracasó. Y a partir de ahí, a partir de ese momento, el gobierno nacional estaba pendiendo en una orden militar. Claro, pero yo le pregunto, que ya tenemos que irnos a la pausa de nuevo. Hay quienes manejan otra tesis, otra teoría. Usted es el que tiene el contacto militar, no nosotros. Pero hay quienes dicen que todo esto fue buscado y planificado por el gobierno, incluso por Fidel Castro. No. Es decir, bien poner a la Fuerza Armada, como que dejar en el pasado, borrar todo lo que ha hecho la Fuerza Armada. Nadie quiere juzgarlos, ni sentenciarlos, ni generalizar en el caso de la Fuerza Armada. Pero hay quienes piensan que todo esto es un plan general del Ejecutivo con la Fuerza Armada, como para que el CNE vuelva a tener confianza, como para que la gente diga, no, ya ellos reconocieron una derrota. Es decir, que si la oposición en el futuro tiene una derrota, no, usted no reconoce, nosotros sí reconocimos. A la Fuerza Armada, no, la Fuerza Armada ya no la podemos estar juzgando ni cuestionando, porque miren, la Fuerza Armada fue la que puso en su sitio Nicolás Maduro. Y se cree que eso todo es mentira. Yo no puedo decirlo radicalmente porque yo no estoy allá, estoy aquí. Y dejé de ser militar hace unos cuantos años. Pero por conocer el pensamiento militar y conocer el contacto que tengo con varios militares activos desde aquí, inclusive yo creo que esto fue lo que produjo mi permanencia fuera del país. Es que yo no creo, o sea, yo no asumo la posibilidad, ni siquiera la pienso, de que Cuba, no Fidel ni Raúl, Cuba haya intervenido directamente para mejorar la fachada de los militares de Venezuela. Yo no lo creo. Yo sí puedo pensar que Francia, España, Inglaterra, Estados Unidos, otro país, haya llamado padrino. Y de general, la situación está delicada. No queremos violencia en su país. No nos gustaría que haya violencia. Eso sí puede haber ocurrido porque de hecho ocurre en otros países. Pero los cubanos ya no tienen en Venezuela la fuerza ni la presencia que tenían antiguamente. Primero, los cubanos están negociando con los Estados Unidos su problema político y su problema de bloqueo. Los famosos cubanos que están en Venezuela no los hemos vuelto a ver públicamente. O sea, ahí debe haber ocurrido un repliegue estratégico o un que sea tranquilo, este problema no nos podemos meter. Lo que sí quiero enfatizar a las personas que me escuchan es que en el sector militar hay una convicción ya adquirida de respetar el voto de los ciudadanos. Ya hay esa convicción. Antiguamente la había, pero había la presión de los generales. Fíjense que no hayan a qué general nombrar para repasar a padrino. Tuvieron que hacer una mueco con el Consejo de Ministros para poderlo sacar del Consejo de Ministros y que no apareciera la Fuerza Armada desperticiada porque sacan a su comandante. Que ellos son leales a ese comandante. No leales al comandante jefe. Eso también hay que interpretarlo. O sea, yo no puedo comandante jefe maduro de nombre decir saque a padrino y institúle yo. Es más, a él le dijeron pida la baja. Le dijeron. Y él dijo no, yo no pido la baja. Ese pote está mía. Bóteme si quieres. Tenemos que hacer la pausa, creo. Vamos a regresar con nuestro invitado y vamos a poner las líneas de teléfono a ver si ustedes quieren participar también. Enseguida regresamos.